Hay una fuente en mí que está brotando Que está brotando dentro de mí Hay una fuente en mí, díselo al Señor Que está brotando, que está fluyendo Que está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibelo Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia ti, Señor Jesús Recibelo Recibelo, Señor Recibelo 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 Gracias.